si por algún motivo no has visto la nueva película de netflix son 100 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie y si no entendiste el final un rockstar te lo explica te recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demasiado spoiler antes de contarte el final explicarte lo me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie sobrevivir a un apocalipsis zombie es mejor que ser un esclavo asalariado cualquier día después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma la vida de akira ha perdido su brillo vive en un departamento lleno de basura su salario es abismal y ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo ahora sí después de este contexto a minutos finales de la película cuando finalmente llegaron al acuario recibir una recepción hostil akira murió de un fuerte golpe en la cabeza después de despertar vio a su jefe kosugi pensó que todo lo que vivió en esos días fue sólo un sueño pero el jefe explicó que manejaba la caja fuerte como si fuese una empresa y le ofreció un puesto en su otra nueva empresa akira obviamente se niega a volver como esclavo especialmente después de disfrutar de sus días libres con kenzo y shizuka pero su jefe lo convence de que es mejor para él y sus amigos ya que no pueden sobrevivir allá afuera y es así como akira nuevamente está atrapado una vez más en un trabajo que odia cuando los zombies se infiltran en el acuario y causan estragos takemachi y shizuka deciden irse pero convencen a akira de que los acompañe antes de regresar a pesar de las constantes discusiones entre ellos akira decide renunciar a su trabajo y dejar de ser un zombie más en la oficina ahora yendo un poco la explicación del final se desata el caos y kira salva a muchas personas cuando su antiguo jefe es amenazado el protagonista de la película intenta pues ayudarlo y no duda realmente en ayudarle y echarle una buena mano y se convierte en el héroe tal y como dice en el listado con la ayuda de kenzo y shizuka derrotan a los tiburones zombies y a un par de zombies también que se encuentran en el camino la historia finiquita con los refugiados abandonando el acuario y kosugi siguiendo su propio camino mientras tanto akira y sus dos amigos continúan su viaje y agregan algo a la lista un final bastante similar al del anime pero un rockstar deja en los comentarios qué te pareció esta película dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas contenido totalmente diferente al que subimos aquí por youtube ahora sí no siendo más hasta pronto chau chau ¡Suscríbete!